Luego de que comerciantes del Parque de la Rotonda se manifestaran, debido a que estaban inconformes por la reubicación debido a la obra del parque, finalmente llegaron a un acuerdo de que ocuparan calles aledañas para que no se vean afectados en su venta. Pues ya hubo un compromiso de parte del Ayuntamiento de otorgar espacio a los comerciantes que estaban laborando aquí, y como lo reiteramos no nos oponemos a la obra, vemos con mucho agrado que se inician obras de este tipo en nuestro atlisco, lo único que planteábamos era la reubicación, la cual se va a dar, confiamos en nuestro Ayuntamiento, aunque ya se dialogó, estamos viendo la posibilidad de algunas calles para poder instalar a los compañeros el próximo sábado, confiamos en que así sea. De esta manera, pues una vez que hay un compromiso de ambas partes, cumplimos nosotros en no estorbar la obra, y pues no es una reubicación para mi gente, los compañeros atliscenses que aquí realizaban su labor. Felipe Ramírez, presidente de la Unión de Comerciantes de Atlixco, comentó que serán en los próximos días cuando les definan en dónde van a ser reubicados. Hay algunas calles en mención, lo que sí no me gustaría mencionar desde el momento, para que no algunos colonos empiecen también a revolotear el agua, ¿no? Queremos que así como nosotros somos respetuosos, también los colonos donde lleguemos a instalar, sean respetuosos con nosotros, ya que si nos quitamos de aquí es para una obra de impacto social y de beneficio para todos los atliscenses y la gente que nos visita. Por su parte, René Tetlamaxi, director de Comercio, mencionó que la postura del ayuntamiento es otorgarles un espacio para que no se vean afectados. Efectivamente, después de algunas pláticas que ya hemos tenido con ellos, quedó muy claro en que la postura del ayuntamiento es darles un espacio, que no se van a quedar sin un espacio otorgado, y ahora lo que viene es precisamente ver qué áreas podemos designar. Ya hay algunas propuestas de calles, ¿no? Está por ahí la 13 Oriente, está por ahí la 9 Sur, lugares donde pudieran estar y de ahí viene un trabajo posterior en donde tendremos que analizar también el tipo de giro que se está empleando, ¿no? Para poder regularizar, insisto, el tema de estos comerciantes. En el entendido de que, bueno, no hay un permiso como tal, ¿no? Desde hace muchos años han estado, pero no tienen un permiso y precisamente todo eso es derivado del giro que ellos emplean. A partir de este sábado, los comerciantes estarán ubicados en las calles aledañas al parque. Para Contextos Noticias, Brenda Jiménez.